El Arzobispado de Valencia, a través del Secretariado de Pastoral Penitenciaria y con la colaboración del Ministerio del Interior, ha puesto en marcha el proyecto de acogida para mujeres Antonio María de la Misericordia. Dentro de este proyecto han abierto una casa situada en Valencia que tiene como finalidad la reinserción social de mujeres que obtengan el tercer grado. Es un proyecto de Arzobispado y aparentemente da la impresión de que soy yo el que lleva este proyecto en marcha y este proyecto no lo llevo en marcha yo solo, hay un grupo de voluntarios, 118 de Pastoral Penitenciaria, que con su soporte y su ayuda y su gestión lo vamos trabajando. El hecho de ser mujer nos condicionaba mucho a estar en el CIS, porque el CIS es el centro de reinserción social, hay 400 personas, entre ellas, no sé el número que habrá de mujeres, pero son siempre inferiores, con lo cual la estancia allí no es demasiado aconsejable. Por distancia y por generosidad de las soblatas, vimos este espacio y pensamos que era un espacio idóneo para rescatar a las mujeres y sacarlas del CIS o de los pisos que estaban de acogida en la casita rosa, que tampoco era un ambiente para ellas demasiado aconsejable. El objetivo de esta vivienda es conseguir una reinserción real y humana a la vida y libertad de las mujeres clasificadas en tercer grado penitenciario, cuando han cumplido tres cuartas partes de su condena. Es muy importante que en este proceso el contacto con el exterior se realice de forma paulatina. Gracias a la estancia en este hogar, que abrió sus puertas el pasado mes de agosto, las usuarias pueden adaptarse poco a poco a la vida en libertad, ya que la privación de libertad prolongada en prisión producen las mujeres efectos negativos, como desarraigo familiar y desubicación. Cuando oyes sus historias te preguntas, yo en su caso, ¿qué hubiese hecho? Posiblemente estaría en su situación, porque cuando un niño te pide mamá, quiero mortadela y no puedo darle mortadela, ¿qué te planteas? ¿Cómo lo hago? Porque luego el exterior me facilita las cosas. Entonces, un poco el proyecto, este es el principio, queremos llegar al final, generando incluso redes de posibilidad de trabajo, de formación exteriores a lo que es el proyecto Antonio María de la Misericordia. Actualmente hay 12 internas, aunque tienen capacidad para 15. Las mujeres se encuentran en régimen de semilibertad y cerca de su entorno social, mientras terminan de cumplir sus condenas. La experiencia de las usuarias es muy buena y positiva, y coinciden en señalar que la convivencia es mejor que en la cárcel. Soy boliviana y lo único que cometí es un error grande de poder estar en la droga, pero ya me siento más formalizada, más capacitada. Hemos aprendido muchas cosas, todas en general, y estoy contenta de estar aquí. Estamos locas porque se nos haga la hora para venir, y venimos, hacemos la cena, cenamos, nos contamos nuestras cosas, tenemos apoyo entre nosotras, y la verdad que bien. Además de favorecer la integración inicial en la sociedad, el proyecto también busca proporcionarles formación y favorecer su socialización. Por eso, la convivencia se complementa con la terapia Ser Mujer del Ministerio del Interior, y que se realiza dos días a la semana. Además, está previsto ir incorporando otras actividades formativas y lúdicas. En este sentido, las usuarias demandan de cara al futuro facilidades para encontrar trabajo y vivienda. Pero al conocer este apoyo, este proyecto que hay, pues nos hemos sentido más apoyadas, hemos abierto más los ojos, y por lo tanto, por eso estoy animada y estoy hablando aquí en este momento, que lo que más necesitamos es un trabajo donde nos sintamos seguras y un trabajo fijo para poder dar el cambio de vida que teníamos anterior hacia la vida social. Lo de la ayuda de la vivienda y el trabajo para todas, para todas en general, pues nos ayudaría mucho. Trabajo, sobre todo trabajo, porque a raíz del trabajo ya haces tu futuro hacia adelante con el trabajo. Y eso necesitamos también... Hay quien no tiene vivienda para cuando salga no tiene dónde meterse. Y esas mujeres necesitan, cuando les dé la libertad, dónde irse a vivir para seguir su reinserción. Las usuarias duermen en habitaciones compartidas y hacen su vida fuera de la casa entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. De hecho, algunas tienen responsabilidades familiares, estudios o trabajo. Entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, un dispositivo telemático de instituciones penitenciarias controla que estén dentro del perímetro de la casa. A ver si tengo la suerte... Gracias por ver el video.